Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Zest y os traigo una partida Escape from Tarkov en el que la precisión es lo que cuenta y hacemos los disparos justos para matar a nuestros enemigos con una coordinación increíble para nuestros camaradas y deciros que además terminamos una misión de Prapor por el camino, fue un win-win total espero que os guste mucho la partida, sabéis dejarle un like, darle al botón de compartir, suscríbete y darle a la campanita si no lo estás, y como siempre camaradas, nos vemos en el campo de batalla ¿Alguien tiene que hacer la misión ahí? No, no Yo tengo que matar 12 personas, 15 caps, 14 caps en el boom Ah, es bien, yo tengo que matar a los PMS Hay uno fuera, acaba de entrar uno fuera, por el hueco, ¿soy vosotros? No, el escape, acaba de entrar un escape por fuera, por el hueco Le veo, le veo los pies, le veo los pies, le tengo fichado, está detrás del camión Ok, todos nosotros estamos acá dentro Sí, ha entrado por la brecha, que sí Perdón Vale, aquí si tiene llave, si tiene que abrir con llave, no diría Tengo yo, tengo yo llave Yo tengo la llave Voy a subir, que estoy al lado ¿Dónde estaba el escape en la brecha que yo vine? No, detrás del camión que se ve en la zona roja, justo detrás de la cabina del camión Se le ve el pie al lado de la rueda Pues yo lo he visto pasar muy decidido, eh No, no, es que yo le he visto como se paraba el pie, ahí Vale Vale, estaba cerrado Pego patada Cuidado con eso ¿Cómo? ¿Y por qué tú la abres y yo no? Porque yo he pegado patada adentro, la otra le he usado la llave Ah, vale, vale Sí, la cuerda adentro tenéis que romperla con una patada Yo estoy abajo ¿Ustedes están todos arriba? ¿Falta uno? Estamos dos arriba Estamos dos arriba El otro Yo estoy abajo en el tractor Sí, estamos los tres arriba Son tres arriba Ok, ok, entonces cualquier cosa que entre lo reviento Fíjense por la ventana si pueden ver algo No, yo me he fijado en esto, nada Estoy bajando, eh Estoy bajando Se escuchan Se escucharon disparos Probablemente vengan hacia acá Vienen, se oye el escape fuera hablando, eh Bien, ninguno de ustedes tiene el casco verde Así que se aparece uno Veo el escape, veo el escape Le voy a matar La gorra verde Muerto Escape muerto Bueno ¿Dónde? Estoy en el contenedor rojo ¿Dónde está el otro? Al que está vigilando abajo ¿Dónde estás? Yo estoy atrás A ver Recuerden que si ven uno armado Dispárenle a las piernas Hablo de armadura, ¿no? Ok Cosa de que Me destruyan más rápido Aquí estoy viendo el puente Aquí hay una puerta abierta, eh Del este De la casa Esa caseta siempre tiene una puerta abierta Parece yo que vengo por vuestra derecha Por ahí Cuidado del otro lado del río Hay un escape Del otro lado ¿Alguien tiene silenciador? Yo, yo, yo ¿Lo ves? Sí, me pillé el de mitad No lo voy a ir ¿No? Listo, listo ¿Me pedís silenciador y disparáis como cabrón? Sí, 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 sí Porque me estaba pegando a mí Bueno, ahora sí deberíamos pasar rápido Sí, sí Ahora se encorrerá de toda leche No me he parado aquí todo seguro Creo que tenía un SKS para el que la quiera No sé dónde murió Ah, ahí No, es una cámara, ¿queréis? No, acá me tengo Bueno Si pues una SKS sí que no tengo Cuidado aquí arriba, eh Hay que ir hacia construcción, eh Hemos cruzado por el lado más Ok, ya pasó gente acá porque está luteado el escape Sí, están luteados los escapes Seguramente están en construcción Arriba de construcción Hay un escape En ruinas creo que se le llama ¿Lo ven? ¿Aquién se ha quedado de esto la coraza? Vale, te has quedado tú, vale, vale Le veo No, es un, es un, no sé si es un escape Es un escape, es un escape, sí Por cómo se mueve es un escape ¿Alguien agarró al AKM? ¿Alguien de vosotros? Yo no Yo tampoco Yo tengo tres, no necesito Ok, entonces la voy a agarrar Cuidado cuando no te cruces Te has tumbado y te has inclinado Y me has puesto el hombro contra mi arma Ok, ¿quieren que entremos a construcción por la brecha? Por donde veáis Pero yo voy a correr Voy a suponer que los players ya no están por acá Bueno, yo no supondría Aunque habiendo un escape paseándose por ahí ¿Alguien tiene que buscar la llave del escape muerto? No Ok, recuerden que hay un escape arriba Cuidado, cuidado No, no, entra despacio para no hacer ruido Bueno, el escape de arriba se va a tirar eso Se lo ha movido Eh, ¿hay alguien allí en las obras o son vosotros? ¿En qué obras? Estoy yo aquí en las obras Sí, sí, el del carro Estoy en la ruina ¿Cómo te llamabas? Sí, eso que está roto ahora Cuidado de este lado Me pareció ir uno por esta esquina, tío Cargadísimo, tío Voy a ir por este lado Por la otra brecha El escape sniper está muerto Sí, lo veo No avancen aún, esperen Quiero ver Estoy mirando la ruina a ver si encuentro al escape Tenía que ser un escape player, eh No se alejan tanto de la zona No, está detrás de los contenedores estos de líquido Del de más a derecha El camión naranja justo hacia atrás Me ha visto Muerto Mira la llave esta también la tenéis abierta, eh Si la queréis coger El reloj este que está aquí, en el camión Vándela, pues, esa la dice ya Escape muerto, eh Está detrás del contenedor que tenemos enfrente Yo estoy en los contenedores azules, eh Ok Vamos a esperarle, vamos a esperarle No avancéis, coger posiciones, pero no avancéis Voy a ser ustedes Vamos a esperarle Que revise todo No, no, no Entró por la brecha, por donde yo estaba Izquierda, sí, por el muro Corréis vosotros Bueno, toqué Dispare a uno y corré a uno Se tumbaba, se tumbaba Muerto Perfecto ¿Veis esas dos Esas construcciones blancas detrás del agujero? A la izquierda del escape La de arriba es donde tengo que ir Ok Este tiene un armor, eh, si queréis Una paca No, yo tengo dos aún Y ocupan demasiado Yo lo que voy a pillar es el tactical rigs No lo queráis Que alguien cubra la derecha del todo Yo estoy por la brecha, eh Yo acabé cruzando el agujero pero que alguien cubra la derecha del todo Voy a recargar Estoy en brecha contigo, eh Voy a subir la construcción Ok Vale, tengo los documentos Oh, no sabía que había aquí una caja de armas Voy a subir como un segundo Quiero ver si yo también tengo esa misión Oh, mira Una mierda Sí, se la tenía Eh, jugador, jugador, jugador En construcción Mierda, me ha dado, me ha dado Ah, está en construcción Está en construcción a nuestra derecha Va a planquear por la derecha Ok, ya acaba de correr hacia atrás ¿De qué lado de construcción está? Por aquí, por aquí Donde estoy yendo yo ¿Me veis? ¿Me veis? Sí, sí, sí Metías allí Ah, ¿le he matado? ¿Está muerto? Creo que le he matado No, iba de negro, iba de negro No es serio No es serio Creo No, sí Sí, lo mataste Oh, pues déjame la chapa Vení No, no, no Tranquilo No, no, no voy a sacar nada Ok, puta madre ¿Era player? Sí, sí Sí, era un player Croco Boys Pues ahora serás Crocogales, chaval Porque han muerto Pues me quedo Tiene una Veper si la queréis Yo siempre te aviso por aquí En medio, en diagonal Yo la verdad es que se puede pegar el muro a la izquierda Y acabo llegando hasta el agujero No sé, llegar sí llegar Lo que pasa es que... No te paras aquí No te paras aquí Escabe, escabe al frente Escabe al frente ¿Dónde? No, es un player, ¿eh? Va corriendo, va corriendo Muerto, muerto Seguro muerto Muy buena, muy buena Otro, otro, otro Otro, otro que es izquierda Muerto, muerto Eso, 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 es un scav Es un scav con Pilgrim Para el que lo quiere es una mochila grande Hostia, me ha dejado... Alguien me ha dejado tibio, tío El tío disparó bastante, ¿eh? Buah, estoy cojísimo, ¿eh? A 200 de vida A ver si salimos ya No me gasto nada, tío De hecho, si tienes el KS Es probable que te haya dado todo Seguramente me ha dejado seco, tío Pero seco A 190 Ah, me voy a tener que gastar igual ¿Cómo está la salida? ¡Ya! ¡Ya salga, mierda! ¡Ya salga, mierda!